Hoy dio inicio el nuevo ciclo escolar 2018-2019 en todas las escuelas de educación básica de la ciudad, por lo que más de 82.000 estudiantes regresaron o ingresaron a los planteles educativos de la localidad. La ceremonia oficial del regreso a clases se llevó a cabo en la nueva preparatoria municipal Manuel Gómez Morín, ubicada en el fraccionamiento El Progreso en punto de las 9 de la mañana, en donde estuvieron presentes distintas autoridades educativas, municipales, estructura educativa y alumnado. Durante este periodo vacacional, no se registró robos en las escuelas, únicamente la escuela primaria Ignacio Ramírez, que fue vandalizada por personas ajenas a la institución, quienes únicamente realizaron destrozos. Cabe mencionar que este ciclo escolar 2018-2019 se aplicará el nuevo modelo educativo, el cual consiste en varios cambios tanto en educación primaria como secundaria.